¿Qué es oro molido? Y son los primeros. Luego, para mí es un orgullo estar aquí, aprovechando este acto, premiando, porque es bueno reconocer el mérito, el esfuerzo y la calidad de nuestras cosas, de nuestros productos, para poder valorar lo que tenemos. Y los cordobeses somos muy dados a valorar los dos de fuera y no reconocerlos de dentro. Y, lógicamente, tenemos que estar aquí, reconociendo una cosa que decía el alcalde, la industria del primer sector. Tenemos que estar con el primer sector. Son momentos muy difíciles, no voy a decir yo el que lo iba a decir, presidente, pero están ahí. La capacidad de adaptación que tiene este sector es absolutamente sorprendente. Detraban muchas generaciones, mucho esfuerzo. Un sector que trabaja los siete días de la semana a las 24 horas. No hay fiesta. Y, además, estamos compitiendo en el mundo, que también yo creo que es un gran mérito. Hoy nuestra primera y principal prioridad para la Diputación y para cualquier administración que se precie es apoyar, con todas las consecuencias, la reivindicación del sector. No podemos competir con quien hace competencia del leal. No podemos ser moderna de cambio para países terceros a costa de nuestro empleo, de nuestra riqueza y de nuestros productos. Y tenemos que tener, como digo, una garantía para competir en igualdad de condiciones. Europa tiene que ser muy sensible al sector que le da de comer al mundo entero. Y hoy, Priego, la denominación de origen, Córdoba, Andalucía, le está dando de comer al mundo entero. Luego no tenemos que tener nada más que palabra de orgullo y reconocimiento a esas familias, a esos grandes empresarios, a esas grandes empresarias, a esos magníficos profesionales que, haciendo empresa, están creando un producto que están vendiendo al mundo entero. Luego, primero, el reconocimiento y el apoyo, con todas las consecuencias y sin ningún tipo de complejo ni hipocresía, que el sector primario tiene que tener el sitio que tiene que tener en Europa y en el mundo. Y para eso tenemos que estar los gobiernos para defender lo nuestro por encima de los que quieren comer a lo nuestro. Eso es de sentido común y de responsabilidad. La segunda cosa que quería deciros, además de felicitar a todos los participantes, a todos los arrodonados y a todos los premiados, porque eso muestra que soy ahora mismo el top ten mundial, Priego está ahí y esta de hoy está ahí. Y tenemos cuatro de hoy, de siete en la provincia de Córdoba. Allí estábamos premiando a nivel provincial, pero creo que, como decía el alcalde, hoy empieza la cadena de premios de la denomación de Orídez de Pilegó de Córdoba. Eso es así. Y voy a dar un mensaje. Por mucho que nosotros digamos que esto es el primer sector, y estamos al lado de los agricultores y de los ganaderos, si nosotros no somos capaces de propiciar y crear el ambiente suficiente para que este sector sea un negocio y sea rentable, es politiqueo barato. Pero, si no hay negocio, no tiene sentido tanta feria, no tiene sentido tanto trabajo, no tiene sentido tanto esfuerzo. Ninguna almazana, ninguna cooperativa tiene que envidiar a nadie en modelo de gestión de cualquier empresa. Estamos exportando con unos modelos absolutamente sorprendentes y con unos estilos de mercado que son absolutamente admirables. Pero esto tiene que ser un negocio, esto tiene que ser rentable, porque si no es rentable, la almazana no tira, la cooperativa no tira y no se crea empleo, y no fijo la población, al terruño, y la gente quiere vivir y cumplir sus sueños en la tierra que le ha visto nacer. Luego esto tiene que ser rentable, y el olivar tiene que ser rentable. No se trata de que el olivar lo veamos como un paisaje, que también, yo creo que se está hablando de la declaración del patrimonio mundial, el paisaje del olivar. Esto está muy bien, esto está muy bonito, pero si el olivar no es rentable y no es negocio, pues yo soy de las personas que van a cuestionar esa declaración del patrimonio mundial. Primero la rentabilidad, después, o principalmente, el trabajo, y en última instancia cualquier declaración del paisaje a nivel mundial. Pero plantear aquí la cuestión del paisaje, declaración mundial, del olivar por encima de la rentabilidad y el negocio y el empleo, creo que no procede. Por eso yo creo que los tiempos corren y corren a reforzar el papel de la industria del primer sector, a reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros empresarios y nuestras empresarias en el mundo de la agricultura, con mucho orgullo, y a los cuatro vientos, que damos de comer al mundo entero, y así se nos tiene que ver, y así se nos tiene que tratar, y en última instancia, y que no se nos olvide, que si no hay rentabilidad en el campo, es imposible que mantengamos el campo, nuestras tierras y nuestros pueblos. Hemos dejado claro que el título del espacio será Almazara Museo, y que seguramente el nombre de Picudo, de nuestro árbol, de nuestra variedad, será el protagonista de ese lugar donde se podrá conocer la historia y la tradición de nuestro territorio. Y ahí se podrá conocer la historia de un oficio milenario, la historia de un oficio que durante miles de años ha sido el sustento económico de este territorio. Deseándole suerte a todos y agradeciéndole profundamente el enorme trabajo que hacen para sostener y para hacer crecer una industria, toda una gran industria, que es la del aceite de oliva y la del aceite de oliva con calidad, que es el que mantiene la población, mantiene los empleos y mantiene el futuro de esta comarca de Río de Córdoba. Gracias.